Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Los zorros son conocidos por su inteligencia y astucia. Pertenecen a la familia de los cánidos y se encuentran en todo el mundo, desde el círculo polar ártico hasta los desiertos de África. Los zorros son animales sociales y viven en pequeños grupos familiares. Los zorros se comunican entre sí mediante una serie de ladridos, aullidos y chillidos. Las hembras, llamadas zorras, paren a sus cachorros en madrigueras subterráneas. El padre, o zorro, ayuda a criar y cuidar a los cachorros. Los zorros son cazadores y se caracterizan por su agilidad y velocidad. Pueden correr hasta 45 kilómetros por hora y saltar hasta tres veces la longitud de su cuerpo. También son excelentes trepadores y pueden escalar colinas y árboles escarpados. Los zorros son animales inteligentes conocidos por su astucia e ingenio. Adaptan sus estrategias para encontrar comida y sobrevivir en distintos entornos. La Biblia dice en Santiago 1, versículo 5, Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Esto nos enseña el valor de utilizar la sabiduría y la creatividad para superar los retos de nuestra propia vida. Los zorros son criaturas precavidas que observan atuntamente su entorno antes de actuar. Esta cautela les ayuda a evitar el peligro y a tomar decisiones sabias. Proverbios 22, versículo 3, dice, El prudente ve el peligro y se refugia, pero el simple se adelanta y paga el castigo. Podemos aprender de ellos la importancia del discernimiento y de dar pasos meditados en nuestras acciones. La Biblia también menciona a los zorros en varios pasajes. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 5, versículo 18, dice, A causa del monte Sion, que yace desolado, las zorras lo merodean. Este versículo es una metáfora de la destrucción de Jerusalén y del templo, y las zorras simbolizan la desolación de la ciudad. Las zorras también se mencionan en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 32, donde Jesús se refiere al rey Herodes como una, zorra. En este contexto, la palabra, zorro, se utiliza para describir a una persona astuta y taimada. Pero las zorras no solo son conocidas por su inteligencia y astucia. También son animales juguetones y curiosos, y se sabe que juegan con objetos como pelotas y palos. Por desgracia, los zorros suelen entrar en conflicto con los humanos cuando se instalan en zonas urbanas. Pero a pesar de ello, los zorros son criaturas fascinantes que nos recuerdan la increíble diversidad y belleza de la creación de Dios. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo qué lecciones prácticas podemos aprender de los zorros y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias por ver el video.